No me dejes, mamita. No, no. Sí, déjelo, señora. No se preocupe por él. Va a llorar un ratito, pero vamos a hacer una dinámica para que él se sienta bien y se le olvide. Usted no se preocupe. Y yo vengo por ti. Ya me voy. Váyase sin cuidado, señora. La verdad es que, mire, no se llora por los cambios, mire. Y no está en razón, maestro. Los cambios son duros. Bueno, ahí se lo encargo mucho. Ya me voy. Hasta luego. Váyase sin cuidado. No, 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 no. Tranqui, cállate. Me estás haciendo un hueco rápido. ¡Puede salir al recreo! ¡Vaya, vaya! ¡Lalito! ¿Qué te quedas? Estás castigado y no tienes el recreo. ¿Pero qué? ¿Qué quiero hacer salir? ¡No me importa! Estoy muy molesto contigo. Porque vino tu mamá a poner una queja con la directora y a pedir que me corrieran. Y todo el puto yo le creo. Y esto es para que no le vuelvas a decir nada de mí ni a tus papás. No me importa. No me importa. No! No me importa. No me importa. y yo me asusté mucho. Pero no solo te ha gritado a ti, sino también la tengo. Te voy a ayudar con las tareas. ¿Para qué? No, 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 no me ayudes. Se armó todo. Pero es que tienen que saber lo que te hace el maestro Lalito. No, no, no. Si eres mi amiga, no digas nada. Miren, aquí está el burro. ¡Ah! 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 ¡Ay, yo los voy a hacer llorar a ustedes! ¡Me los voy a despeñar hasta que lloren! ¿Eso es lo que quieren? ¿Por qué lloras? Es más social, ¿por qué haces algo? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Es para que no le vuelvas a decir nada de mí ni a tus papás? ¿Vámonos, papá? ¿Vienes, papá? No, ya, ya, vámonos. ¿Seguro que no te hizo nada? ¿El maestro le volvió a hacer algo a Lalito? Yo, no, no sonaba. Ya me voy. El maestro me dijo que lo que Lalito tiene es que no se integra al grupo, que se le está haciendo difícil el cambio de primero a segundo. ¿Tú crees que es eso? Últimamente he visto a mi hijo muy raro. Antes no paraba de hablar y ahora no ha dicho nada. Ni siquiera ha comido. ¿El maestro no te sigue tratando mal? No, no. Papá, papá, no. ¿Entonces por qué estás así? Ya no hablas y ahora está tartamudeas. Por, por nada. ¿Me puedo ir a mi cuarto? Sí, mi amor. Ahorita te llevo algo para que comas. Esme, ¿tuviste algo extraño en la escuela? Sí, otros niños lo volvieron a molestar a la hora de la salida porque tartamudea. Lalito lloraba mucho y yo no defendí. Hijo, comí algo. No, 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 que quiero. Mi amor, ¿qué te pasa? No puede ser que ahora ni siquiera quieras comer. Mira, tus ojitos están todos hinchados de tanto llorar. Esto no puede seguir así, hijo. Mira, Esme ya nos dijo que tus compañeros te siguen molestando. No, no, no es cierto. No, no, no es cierto. No. Hijo, tienes que decirnos la verdad para poder ayudarte. No, 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 se burdan de mí porque, porque no, 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 es de mi lección. Mira, yo te voy a ayudar, hijo. Yo te voy a ayudar a tus lecciones. No, no, no quiero leer. No quiero leer nunca. No, 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 nunca, no, 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 nunca voy a leer. No, 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 nunca, nunca, no, 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 nunca. Lorenzo, estoy muy preocupada por Lalito. Yo también. Ha cambiado mucho últimamente. Mi hijo no era así. Me cambia ahora todo el tiempo. Está muy nervioso. Tanto que tartamudea y hasta tiene miedo de leer y de hablar. ¿De hablar? Sí, de hablar. Aun cuando el maestro y la directora me dijeron que era normal lo que está pasando, yo no lo veo normal. Mi hijo está peor y esto no me gusta nada. Por favor, virgencita, ayúdame a saber lo que está pasando con mi hijo para poder ayudarla. Lorenita, que entienda lo que le está pasando a mi Lalito para poder rescatarlo. Ese estado de nervios, de llanto y de desánimo por la escuela. Por favor, madre mía, ayúdame. Ayúdame. El variable que le está haciendo la frontera el piano a mi Ani, ayúdame, la fintra. no me gusta el álprenas del álprento pero no me gusta el álprenas. Ayúdame. Esta rosa. No te voy a dejar solo, mi amor. Nunca te dejaré solo. No te voy a dejar solo. Al contrario, nos está poniendo peor. Mi hijo comenzó a tartamudear después de que usted se burló y le gritó por su manera de hablar. De no decir bien las palabras, por no pronunciarlas bien. Yo no lo trato mal y puede preguntarle a su hijo y a todos los niños. A veces los niños mienten y es posible que su hijo esté así por otra razón. Es que no quiere echarme a mí la culpa de los problemas que tiene su hijo, señora. Claro que lo culpo. Mi hijo estaba bien. Y usted le creó un trauma, tanto que ya no quiere venir a la escuela. Ya no habla, ya no quiere leer. Así que le exijo que lo corra de la escuela. Nunca antes había tenido una guía sobre el maestro Gastón. Y no voy a correr a un maestro que siempre ha salido muy bien evaluado. Hace que yo siento que el problema de su hijo no está aquí en la escuela, sino en su casa. La casa estaba expuesta... ¡Expuesta! ¡Con X! ¡No con S! ¿Tiene 5? ¡No, no, no me pongas 5! ¡No! Si no quieres un 5, díselo a tu madre. Pero cuidado de verigas que te trato mal. ¿Entendido? Siéntate. Chayda. Ven. Te sacaste un 5. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? No, 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 no la leí bien. A ver, léeme la lección a mí. No, 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 no quiero ir a la escuela, a la escuela. No, 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 nunca. No, no, nunca. ¡Nunca! No, 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 nunca, nunca. No. Nos vemos. Gander, ¿cómo te va? Pues pasando la lección. Mal, ¿verdad? Porque te veo muy preocupada. ¿Te pasa algo? Ay, es que ya no sé qué hacer con Lalito. Lo veo muy mal. Ya casi no habla y está muy nervioso y estresado. ¿Por qué no lo llevas con un psicólogo? A veces los papás no podemos solos y tenemos que pedir ayuda. Dalín, ¿tú sabes por qué mi hijo no quiere venir a la escuela? ¿Le hacen algo? Tú debes saber porque estás en su salón. No, no, yo no sé nada. Por favor, dime si sabes algo. Esme me contó que fuiste tú la que le dijo que el maestro lo trataba muy mal. Mira qué mal le fue a Lalito porque yo hablé. Y porque usted vino a reclamarle al maestro. ¿Qué fue lo que le pasó a mi hijo a Lino? Nada, señora. ¿Cómo de que nada? Vime, es por el bien de mi hijo. Mira, si algo le está pasando, yo soy su mamá y la mejor ayuda que puede tener. Por favor, dime. ¿O te gusta ver sufrir a mi hijo y ver cómo lo tratan? No, no me gusta. No me gusta que a Lalito chule. Entonces dime. Alex y Shaila y otros niños no molestan porque el maestro se burla de Lalito. ¿Por qué molestan tanto a Lalito? ¿Por qué se burlan de mi hijo? No nos burlamos de él. Sí se burlan, acéptenlo. Nosotros no molestamos a nadie. Díganle que el maestro nos agarra de porquitos. Y no decimos nada por miedo que también se burle de nosotros. Como le hace con Lalito y con Tabo. ¡Tabo! ¡Tabo! ¡Ven! ¿Verdad que el maestro Gastón se burla de ti y te castiga igual que a Lalito? No. Dí la verdad, Tabo. Se burla de ti porque no sabes la tabla del dos y hasta te hizo llorar. ¡Tabo! Si el maestro se está burlando de ti no está bien. Yo te puedo ayudar a que ya no lo haga. Pero tienes que hablar para que esta situación termine. Sí, se burla muy feo de mí. Me grita y me castiga. Y yo ya no quiero venir a mi escuela. No quiero. ¿Y ustedes, niños, en lugar de burlarse de sus compañeros, deberían apoyarse y decirle todo esto a la directora? No, no lo podemos hacer. No queremos que el maestro nos haga lo mismo que a ellos. No es posible. Eso es lo que los niños dijeron acerca del maestro. Ahora sí le exijo que lo corra y que me ayude a solucionar lo que ese maestro le provocó a mi hijo. Le exijo un psicólogo para que le ayude a corregir lo que ese maestro le provocó. Ah, y también le exijo un maestro particular por las tardes para que le ayude a Lalito a que vuelva a leer. Mire, yo no puedo ponerle un maestro particular. Yo no tengo los medios. Esta es una escuela pública, no es privada. Hacemos lo que podemos. Sí, pero con mis impuestos les pagan. Y si no las cuantas que tenías que pagar. ¿Qué cuantas para el día del maestro? ¿Qué para las navidades? ¿Qué para los materiales? ¿Y para tantas cosas? Gratis no es. Así que me tiene que ayudar a solucionar el problema que ustedes le ocasionaron a mi hijo. Le exijo que corra de la escuela ese maestro. Mire, señora, si no le gusta la manera en que se educa en esta escuela, pues cambia a su hijo. Sácalo de aquí y llévese de otra primaria. Pero si lo saco en este momento, se va a quedar sin escuela. Eso es te decide. Pero no le voy a poner ni maestro ni psicólogo. Y mucho menos voy a despedir un maestro con la trayectoria del maestro Gastón. Y todo por un niño tartamundo. No lo voy a comer. Maestra, le agradezco que haya accedido, ¿verdad? Dígame, ¿en qué puedo servirle? Mire, estoy muy preocupada por lo que ocurre en la primaria de mi hijo. Siéntese, por favor. Gracias. Estoy aquí para denunciar a un maestro que hace bullying a sus alumnos. Y a una directora que no quiere investigar. Así que vengo a pedirle que me ayude a salvar a mi hijo y a los otros niños del bullying. Qué bueno que denunciaste a ese maestro. Es lo que todos deberíamos hacer, denunciar. Pues sí, pero el daño ya está hecho a mi niño. Ahora voy a tener que buscar una primaria para que no regreses a escuela donde ni siquiera me quisieron apoyar para darle unas terapias psicológicas. Y pues Lorezo no puede, no puede pagarle una consulta privada a mi hijo. Hay maneras de darle terapias a tu hijo. Está el Instituto Nacional de Psicología y Psiquiatría. Llévalo. Ahí le hacen estudios y no te van a cobrar tanto. ¿Y cómo se sienten en la escuela? ¿Cómo los ha tratado el maestro? ¿Los castiga? ¿Les grita? Sí, es un ogro. A mí me hace llorar y me da mucho miedo. Se ríe de mí porque no hago bien mis tareas o porque no digo bien mis lecciones. Porque tú y Lalo se equivocan. Por eso se ríen ustedes. Y por eso les grita y les pega muy fuerte en la silla. Y por eso los hace llorar porque se equivocan. Por burros, como les dice el maestro Gastón. Lito, ¿podrías salir un momento con mi secretaria para que yo hable con tu mamá? ¿Ah? En efecto, señora, el problema de disfemia que tiene su hijo fue causado por las inseguridades que el maestro le está ocasionando. ¿Por eso tartamudea al hablar a Lalo? Así es. El tartamudea en Lalo se generó por ese problema emocional que su hijo está pasando ante las presiones, agresiones y las burlas del maestro. Se va a quedar así para siempre, doctor. No, no, no. Iniciaremos una terapia de lenguaje para contrarrestar ese daño ya hecho y que Lalo pueda recuperarse. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué luego me mandan a hablar? Maestro Gastón, le presento a la maestra Beatriz Loreto. Quien viene de la Secretaría de Educación Pública. Y estoy aquí para un asunto muy grave sobre usted, maestro Gastón. Después de hacer mis investigaciones, de hablar con los niños y del certificado extendido por el Instituto Nacional de Psicología y Psiquiatría, donde consta el daño psicológico que usted le causó a su alumno, Lalito, he decidido retirarle su licencia de maestro. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo solo me he forzado en que usted... Usted, usted solamente ha causado daño psicológico a sus alumnos. No hay nada más que discutir. Y a usted, maestra directora, esta es una última advertencia. O pone mayor atención a las alertas e investiga para corroborar lo que realmente está pasando en su escuela, o también será destituida de su puesto. Porque siempre lo primero será el bienestar de los alumnos. ¿Entendido? Analicé la situación del maestro Gastón y de todo el daño que ha ocasionado. Y decidí retirarle la licencia de maestro. Y a la directora le advertí que ponga mayor atención a las alertas. O que si no, que se tenga las consecuencias. Si es bueno que las cosas están comenzando a cambiar, no se preocupen. Pueden tener confianza de que su hijo no volverá a ser molestado. Ni volverá a tener ningún problema emocional por ningún maestro. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, maestra. Mi niño, qué bueno que volviste a hablar. Es que ya no te... Tengo miedo. Mi hermanito vuelve a hablar. Te quiero mucho, hermanito. Yo también te quiero mucho, mi cielo. Y gracias a la maestra Beatriz, a Esme y a todos tus amigos que dijeron la verdad, es que vas a vivir de nuevo, sin miedo de hablar. Cuando uno se casa, planea con tanto amor la llegada de los hijos. Sí, los hijos. Y llegan nuestros hijos. Y uno los ama, los cuida y desea lo mejor para ellos. Los niños nacen. Y por fin llega el momento de llevarlos a la escuela para que aprendan a leer, a escribir, a sumar. Y todo lo que engloba la educación de un hijo, hasta verlos hechos todos unos profesionales. Los dejamos en la escuela por muchas horas, confiando que van a estar seguros con unos maestros de quienes no sabemos nada. Y nos vamos creyendo que van a estar bien, pero de pronto nos damos cuenta que están cambiando, que están raros, que lucen nerviosos y muy estresados. Descubrimos que no quieren hablar, que hasta tartamudean. Si esto llega a pasar con sus hijos, pónganles mucha atención, porque es una alerta a la cual debemos hacerle caso. Porque no sabemos lo que en realidad puede estar pasando en el salón de clases o en la escuela. Algo puede andar muy mal. Nuestros hijos pueden estar siendo agredidos verbalmente o con burlas o bullying, tanto por sus maestros como por sus compañeros. Por eso estemos siempre al pendiente de las alertas que nos dan nuestros niños. Y hagamos caso de ellas para que nuestros hijos crezcan sin miedo de hablar. México tiene una reina, no necesita de más. Es una mujer morena, la bella del Tepeyac, me llena de paz, me llena de luz, me llena de amor y volvación. No me hace falta más. Y no te va a dar luz, me llena de luz, me llena de luz, me llena de luz, me llena de luz. No me haces mal nada más Tú eres mi hermosa rosa de toda lube No me haces mal nada más No me haces mal nada más No me haces mal nada más